El Perreo 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 Dale, dale, dale Dale, dale, tra tra tus ojos como es No se lo mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra tra y dice nada No se lo mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres